¡Suscríbete al canal! En mi opinión es malgastar una buena mañana de lunes. Tendrían que darle todo el poder al jefe Jarnes. ¡Oh, sí! Es un desastre. Me alegro de no estar en el pellejo de Sidney. Nos vemos. ¿Qué quieres? Mi mamá probablemente esté borracha y mi papá esté muerto. ¿Te vale así, gilipollas? ¿Algún problema, señor? Claro que no me asusta nada. No se enterará ni de que se la he quitado. La tendré para mañana. Es un barco. Un barco muy grande. Sí. Papá la construyó para hacer frente a los hombres pinza. Y mamá... Mamá es la reina de los hombres pinza. Como veas. ¿Algún problema? ¿Aún corren esos rumores? Mira, no tengo tiempo para intercambiar contigo historias de fantasmas. Pinkerton es una leyenda. Hace tiempo que murió. No me importa demasiado. Tengo personas reales de las que ocuparme. Ve a molestar a otro. Bannon, la doctora Lee y yo nos reunimos el lunes por la mañana para tratar cuestiones que afectan a la ciudad. Es bastante informal. El consejo no tiene mucho poder. Está claro que no tengo tiempo para andar preocupándome por la historia de este lugar. A mí solo me vale lo que está ocurriendo ahora. Somos la ciudad más segura del yermo. Nada puede entrar sin nuestro beneplácito. Continúa, pues. Estoy de servicio. Date prisa. Sí, hasta luego. Vienes a echar un vistazo a la tienda, ¿eh? Si te gusta algo de esta mierda, pégame un grito. Aquí, en Rivet City, voy armado y la mayoría de estos tíos también. Sin mencionar a los de seguridad. No voy a poder ayudarte, colega. Llevo años aquí, pero lo único que sé es que es un lugar seguro y punto. Tal vez Bannon pueda ayudarte. Por lo menos siempre va de que todo lo sabe y todo lo entiende. Si necesitas más munición, ya sabes dónde estoy. Te doy la bienvenida a Potomac Moda. Soy Bannon, propietario y miembro del Consejo de la Ciudad. Moda distinguida para clientes distinguidos. Entre tú y yo. Me viene bien para el negocio mantener alejada a la escoria. La doctora Lee, el jefe Harkness y yo estamos en el consejo. Nos reunimos todos los lunes por la mañana. Puedo ser muy influyente, ¿ya me entiendes? Mucho más que Seagrave Holmes. ¿Una amenaza? Por supuesto que no. Bueno, quizás. Quiere sustituirme en el consejo. Hay algo sospechoso en él, aunque no puedo demostrarlo. Pero si alguien encontrar en su habitación algo que lo incrimine... Bueno, digamos que lo agradecería mucho. Ese nombre no lo he oído en mi vida. Yo no lo he visto nunca, pero dicen que ayudó a fundar Rivet City. Corren rumores de que murió intentando saquear la proa del barco. Otros dicen que se unió al enclave. Prácticamente fundé este lugar. Cuando llegué aquí hace 12 años, no había más que un puñado de okupas en una barca de remo oxidada. Ahora estoy al frente del consejo y gracias a mí somos la primera potencia del yermo. Algunos de esos supervivientes y okupas aún siguen por aquí, pero claro, ¿quién va a querer irse? Bueno, sí, pero era un lugar de poca monta hasta que yo llegué. Eso es una vieja historia. A nadie le interesaría. Como veo que sigues dándome la paliza con eso, te aconsejo que hables con la camarera puretona de abajo. Ve el boni. Vuelve pronto. Permite que me presente, soy Gary Staley, chef, gourmet y glotón. Yo te prepararé la comida. Mi especialidad son las hamburguesas de hombre pinza, aunque la iguana también me sale muy buena. ¡Pues te espera una buena sorpresa! Conozco muchos lugares abiertos en los que funciona el pabellón hidropónico, pero eso solo es el principio, ¿no? La que tiene que saber más de eso es Vera Witherley. Habla mucho con la gente. Entre lo que oye y lo que le cuentan, seguro que sabe algo. Gracias por venir a la cocina de Gary. Bienvenida a la cocina de Gary. ¿Qué va a ser? La madre de James, Tammy, es una auténtica hija de puta. Lo trata fatal. Creo que es porque bebe demasiado. Una vez oí que lo fundaron mercenarios que saqueaban DC, pero si te digo la verdad, no lo sé. Es ruidoso, está oscuro y huele mal. Pero aquí estamos a salvo. Sin supermutantes ni saqueadores. Y tal vez la doctora Lee hay una forma de conseguir agua limpia. Se llama así por mi padre. Es un gran cocinero. No es muy sociable. Pasa mucho tiempo en su laboratorio, en la popa. Pero es lista. Muy lista. ¿Quieres decir si intentan ligar conmigo? No. La mayoría son muy educados. Hasta los que me gustaría ligarme como Diego me ignoran. Bueno, uno de los dos lo está. A veces parece que ni siquiera sabe que existo. Sobre todo si es un sacerdote de cabeza dura. Pero no me rindo. Sé que estamos hechos el uno para el otro. Gracias por venir a la cocina de Gary. ¿Sí? ¿Qué quieres? Sí, ese es mi James. Mi camorrilla particular. Te lo vendería. Si me dejaran. Si no tienes más preguntas personales, estoy ocupada. Acabado, mamá. Sí, ¿qué quieres? Oh, ¿de verdad? Mi marido se largó y se lo cargaron. He tenido que criar a su mocoso yo sola. Así que no me digas lo que debo o no debo hacer. Me voy a jugar con CJ. Siéntate donde quieras. Siéntate donde quieras. Alguien te atenderá enseguida. ¿Sí? No me hagas ni caso. No te acerques a mí. ¿Qué quieres? ¿Eres uno de ellos? Supongo que no pasa nada si te lo cuento. Antes yo era una esclava. Y he visto a un negrero en este barco. Se llama Sister. Temo que vaya detrás de mí. ¿De verdad? Vaya, gracias. ¿Puedes ayudarme? Con él rondando por ahí estoy tan preocupada que apenas duermo por las noches. Gracias. Iré a ver a Escudo y Metralla justo antes de cerrar. Pues, si te soy sincera, no sé nada de ese tema. Te agradecería que me dejaras tranquila. Hasta la vista. No me cuentes tus problemas. Hola. Ni te conozco ni me importa. Sé breve. Ando mal de tiempo. Y ya han pasado tus cinco minutos. Adiós. Si quieres algo de esta mierda, dilo. Si no, no me toques los gatillos, coño. No quiero accidentes. ¿Historia? ¿Y yo qué cojones sé? Además, me importa una puta mierda. ¿Qué buscas? Es un placer hacer negocios contigo. Vuelve pronto. Siempre tenemos munición de sobra. Eso está protegido por alguna razón. Bienvenido de nuevo, señor. Ah, sí. Está loca por él. Le sigue diciendo que no. Pero pasa mucho tiempo con ella. No se está portando bien con la pobre. Pobre James. Su madre le da a la bebida. Y cuando lo hace, no lo trata muy bien. Mi opinión personal es que le echa la culpa de que su padre la abandonara. Lo cual es ridículo. ¿Qué? De mi hotel puedo contarte lo que sea. Pero de cómo surgió Rivet City no tengo ni idea. A ver, una oye rumores. Se imagina cosas. Pero no sé nada a ciencia cierta. Y no quiero guiarte por un camino equivocado. Ahora que lo dices, puede que Sea Grave sepa más del tema. Lleva aquí desde que era un crío. Y es quien mejor conoce este barco con mucha diferencia. Hasta la vista. Señor. Señor. Si quieres una pistola, has venido a tu lugar. Voy a pasar a tu lugar. Hasta la vista. ¿Estás listos? ¿Estás listo alguien? ¡Ah! ¡Hola! ¿Estás listo alguien? Bienvenida a su... Ministros de Rivet City, aquí tengo un poco de todo. ¿No tienes que entregar cierto componente? Sí. Muy buenas, me llamo Sea Grave, Sea Grave Holmes. Aquí tenemos un poco de casi todo. ¿Una qué? Mira, si te gusta hacer chistes, este no es tu sitio. Pero si quieres vender algo, soy tu hombre. No sabría decirte. Lleva aquí desde que tengo uso de razón. Siempre estamos pendientes por si necesita alguna reparación. Llevo trabajando en esto de la reconstrucción desde que era un crío. Pero nunca me ha interesado la política. El último tipo que recuerdo de aquella época es el señor Pinkerton, que debió irse hace unos 10 años, después del rifirrafe con los científicos. Recuerdo que tenía un cobertizo en la proa separada del barco. Siempre pensamos que estaba pirado por guardar cosas allí. Puede que aún guarde algunas cosas allí, pero ten cuidado, la parte de abajo del barco es un poco traicionera. ¿En serio? Bueno, es que ya son muchos años. Nadie ha pasado tanto tiempo como yo explorando los rincones de esta vieja amiga. Hablo de Rivet City, no de Vera. Vera no es vieja. Y además, no le he explorado ningún rincón, aunque no me importaría. Bueno, olvídalo. Tal vez haya alguna pista en el refugio de Pinkerton, en la proa separada del barco. Él llegó primero y guardaba cosas allí antes de irse. Pues que el barco estaba muy dañado. Sobre todo donde los hombres pinza anidaban y en las zonas asediadas por supermutantes. Los mutantes y los hombres pinza estaban tan ocupados matándose, que tuvimos tiempo suficiente para darle al lugar forma de barco. No sé si esto responde a tu pregunta. Lo que importa es que estamos en Rivet City y que el viejo navío está a salvo. ¡Ah, vale! Es que pierdo la noción del tiempo cuando me pongo a hablar de esta belleza. ¿Robar? Ni hablar. Dirige el consejo como si fuera su propia cuenta bancaria. Se supone que representa a todos los comercios y negocios, no solo a sí mismo. Ya va siendo hora de que alguien lo reemplace. Hasta luego. Hasta luego. ¡Ahora! 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 Ahora! ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Señor, sí, señor, se presenta el soldado Jones Señor, este montón de chatarra está vigilando el arsenal, señor No me hagas caso, yo me limito a hacer bulto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Me alegro de verte ¿Hola? ¿Algún problema, señor? Claro, le mangué esto de su mesa y ni se enteró Puedo conseguirte más para mañana Como veas Hola, ¿sí? Hola, ¿sí? Si ves algo fuera de lo normal, avisa a un agente de seguridad o di... Ahora mismo estoy un poco ocupado ¿Hay algún problema? ¿Qué quieres decir con eso? Mira, colega, no tengo tiempo para debates existenciales Y no me interesa esa religión que andas vendiendo Disculpa... Mira, colega, tienes exactamente cinco segundos para explicar qué intentas hacer aquí o saldrás de River City por la portilla más cercana De acuerdo, te seguiré la corriente De acuerdo, te seguiré la corriente Pero es imposible ¿Cómo voy a ser un robot? Soy un ser humano Respiro ¿Cómo? Joder, hasta me he cortado afeitándome esta mañana Y sangraba Los robots no sangran No sé muy bien qué decir Ni siquiera sé qué pensar sobre todo esto Lo admito, esta prueba es muy convincente Pero no tiene ningún sentido Esto es imposible Cielos Lo... recuerdo Lo recuerdo todo Todo el pasado Cimer La comunidad El instituto Dios mío Todos esos esclavos huidos a los que vencí Tú... Tú me haces recordar ¿Por qué? ¿Cómo? Yo... Da igual Yo solo... Dios... ¿Qué voy a hacer? Mi vida ¡Todo! Es una mentira Gracias No sé cómo reaccionaría la gente si descubriera que... Ya sabes Que no soy del todo humano Aquí tienes una muestra de mi agradecimiento La mejor arma que he tenido Y la tengo desde hace siglos Tengo dos grupos de recuerdos Como androide y como humano Algunos son míos Y otros pertenecen a otra persona Pero yo he elegido ser humano Es mi elección La gente de este barco confía en mí para que les proteja Así que eso es lo que voy a hacer Bueno No estoy muy seguro Mira Llámame simplemente Harkness Así me conoce la gente que confía en mí en este barco Ese es quien soy ahora De hecho Por el bien de todos Fijamos que siempre he sido Harkness Mantendremos la verdad como un secreto entre amigos ¿Vale? No lo sé Cada vez que recuperaba uno de los androides huidos Me llenaban la cabeza de ideas sobre la autodeterminación Libertad Al principio me resistía a esas ideas Pero luego Empecé a pensar en ello Y bueno Tenían razón No somos más Que esclavos para ellos Merecemos tener una vida propia Así que eso es lo que hice Elegí una nueva vida Y abandoné mi vida anterior Y ahora me has hecho recordar las dos Continúa pues Y ahora me has hecho recordar las dos Y ahora me has hecho ver No se ve Y ahora me hagas ¡Ay Lo que es V serait Seg Y 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 ¡Gracias! 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 Hola, señor. ¿Sí? Me alegro de ver. ¡Gracias! ¿Has averiguado algo sobre los orígenes de Rivet City? ¡Ajá! Más complicadillo de lo que parecía, ¿eh? Recabar buena información requiere mucho esfuerzo. Háblame de ello. Sí, así es la gente, ¿eh? Si demuestras tener iniciativa y éxito, te apoyan en lo que haga falta para triunfar. ¡Buen trabajo! Debes haber investigado mucho. Toma, la próxima vez tienes que brillar así. Y les diré a los comerciantes de Rivet City que se hablará bien de ellos en el libro. Te harán un descuento en el futuro. ¿A que sí? Normalmente solo consigo chatarra. Pero un comerciante me dio esta pieza electrónica de la fábrica Rocco. Si hay una forma de reactivar y controlar los robots allí, sería un ejemplo excelente de aprovechamiento de la tecnología del pasado para el libro. ¿Dominas el lenguaje de los robots? Me conformo con que no vaya en escritura codificada con unos y ceros. Gracias. De hecho, en caso de que toda esa experiencia te falle, aquí tienes unas cuantas granadas de impulsos y mi viejo libro de ciencias. ¡Que lo disfrutes! Sí, eso pone fin a nuestro excepcional esfuerzo. He de admitir que me preocupaba que la gente no lo acabara de captar. Pero todo irá bien. Te has esforzado mucho y quiero que tengas esta minibomba nuclear. La quería para excavar un pozo, pero me pone de los nervios. Un par de ajustes más y podré empezar a imprimir y distribuir. Gracias por toda tu ayuda. Pero qué desconfiado. De eso se ocuparán unos comerciantes que conozco. ¿Por qué crees que iba a encargarte algo tan peligroso? Tú relájate y piensa en lo mucho que me vas a ayudar con el libro. Ni te lo imaginas. Hasta yo misma me sorprendo de lo genial que soy. O mejor dicho, que somos. Mostraré esto a los comerciantes y pronto todos conocerán la guía de supervivencia del yermo. La primera copia de nuestro libro será para ti. Sin tu aportación, nada habría sido igual. Eres un auténtico gurú de la supervivencia en el yermo. No olvides que compraré cualquier cosa que vendas.